Superhéroes. ¿Y si hay un café especial para ellos? Y no se permite esconder comida. Que harán Gatúbela, Wolverine, Capitán América, Batman y Superman. ¿Y su superpoder les ayudará en una pelea con el estricto guardia de seguridad? ¿O tal vez el guardia les gana a todos? Vamos a ver. ¡Oh no! ¡Un robo a plena luz del día! Esta ciudad necesita un héroe. ¿Se convertirá realmente un repartidor de comida en uno? Parece que está tramando algo. ¿Qué ropa es esa? ¡Wow! ¿Super... chica? Amigo, te equivocaste en algo. Ve, la ciudad puede esperar. ¡Qué invitado más extraño en el café! Quizás no conozca las reglas. No se permiten animales. ¡Adiós, perrito! La siguiente condición es suscribirse al canal Troom Troom. ¡Oh, este chico sabe mucho sobre YouTube! ¡Buen trabajo! Bueno, la última regla es un superpoder. Pero esos bíceps solo sirven para un show de comedia. Tendrás que entrenar y venir la próxima vez. ¿Es Batman de invitado en el café? ¡Esto es una sorpresa! El profesional del disfraz decidió usar la entrada principal. El guardia está tan sorprendido que se olvida de inspeccionar al superhéroe. La misión ha terminado. Impresionante. Finalmente puedo relajarme y quitarme el equipo. Especialmente cuando la mitad es comestible. Hagamos una hebilla comestible en el cinturón de Batman. Toma una galleta ovalada y crea el símbolo del superhéroe con glaseado. Pinta el murciélago con chocolate y luego pinta de amarillo el fondo con glaseado. Ahora solo tenemos que abrochar la hebilla en el cinturón y podrás salvar la humanidad. Por ejemplo, este hebilla de cinturón es una deliciosa galleta. ¡Oh, oh! Parece que el profesional del disfraz fue engañado. Y Superman es el que logró pasar desapercibido. Batman, deja la galleta. Estás en problemas. Y no olvides tu máscara. Estos dos realmente quieren entrar al café. Pero es solo para superhéroes. ¿Qué deberían hacer? Parece que el chico tiene una idea. ¡Esperen, pajaritos! Los mortales no pueden entrar con refrescos, pero el guante de Thanos ayudará. El guardia de seguridad está a punto de ver algunos trucos de magia. Si cierra los ojos, la niña se desaparecerá. ¡Ahí tienes! ¡Desapareció en el aire! Esto se debe al poder del guante. Y algo de inteligencia. Pero ya no importa, ya están adentro. ¿Aprende algunos trucos de ingenuo guardia? El poder del superhéroe es bueno, pero ser astuto es una habilidad mucho más importante. Cocinaremos un sinfín de gemas para el desafío de Thanos. Toma una bola de queso y colócala en un palillo. Así. Ahora sumerge en el almíbar de azúcar. Luego pasa la purpurina comestible. La brillantina comestible se adhiere muy bien al pegamento dulce. Ahora solo tenemos que añadir chocolate fundido por dentro y aplicarlo al guante. De esa manera, la gema quedará unida de forma segura. Haz lo mismo con bolas de diferentes colores y agrégalas al accesorio de superhéroe. ¡Hecho! ¡Qué desafío! La pareja ya está en el café gracias al truco. Y entraron con comida. Porque hay bocadillos en el guante disfrazados de joyas del infinito. Es hora de brindar por un exitoso plan. ¡Impresionante! Ahora podemos pensar en invadir el mundo. Nos quedamos sin suministros, pero el plan de esclavitud del universo aún no se nos ha ocurrido. Necesitamos más bocadillos. Veamos qué hay en el menú. Bueno, los precios son superaltos. Este universo no es accesible. ¿Qué hacemos? La solución es bastante simple. Ordena pizza a domicilio. Creo que tenemos que pedir tres. Y no será entregado por una nave espacial. Alguien lo hará más rápido. ¡Uf! El repartidor es tan rápido que la chica de la entrada perdió su falda. ¡Qué problema! ¿Pero quién es este super repartidor? ¡Oh! ¡Es Flash! Pasó corriendo por el guardia tan rápido que ni siquiera lo notó. Nadie puede tomar esa pizza. ¡Buen provecho! Precaución. Flash avanza hacia la siguiente entrega. Pero buscarlo no tiene sentido porque es rápido como un rayo. Guardia, lo siento, pero no eres el super héroe de este lugar. ¡Qué honor! El gran Wolverine vino a nuestro café. Ups, la chica sin superpoderes no puede entrar. Pero nuestro super héroe tiene un motivo a prueba de balas y es más fuerte que las reglas. Parece que al guardia le gustaron las garras afiladas. La pareja está en el café y el guardia está en problemas. ¡Qué hermosa noche! Lo era hasta que esto sucedió. En lugar de una ensalada en su plato, obtuvieron verduras sin cortar. ¿Qué estaba haciendo el chef? Pero Wolverine arreglará esto, porque tiene garras. Después de algunos movimientos con la mano, las verduras se cortan en rodajas. Pero no solo verduras. Parece que el superhéroe se convirtió en un estilista por un momento. ¿Qué es eso? ¿Un mechón de pelo? Nadie invitó a Edu a hermanos de tijeras aquí. Esto es un fracaso. Ningún superpoder puede ayudar aquí. Da mucho miedo mirar la mochila de la Mujer Maravilla. Listo. Entró con comida en el café sin que nadie la viera. Es hora de sacar el látigo comestible y disfrutar de la noche. Hagamos un lazo para la Mujer Maravilla. Para eso necesitamos chicle normal. Saca las envolturas. Leeremos sobre el amor más tarde. Y ahora es el momento de cocinar. Enrolla algunos chicles juntos como si fueran masa real. Haz esto varias veces hasta que haya una cuerda larga para masticar sobre la mesa. Luego envuélvela por la mitad y gira los extremos para obtener un látigo. Ahora solo tenemos que colorearlo con purpurina comestible. Y un arma comestible para la Mujer Maravilla está lista. Maravilloso. Guapa, ten cuidado. Hay ladrones incluso en un café de superhéroes. Es hora de detenerlos. Pero surgen problemas. La mitad del látigo se cayó y la magia no funciona. Parece que la mochila se ha ido para siempre. La costa está limpia, por lo que ya es hora de reformas. ¿Por qué ser un guardia aburrido cuando puedes ser un rapero genial y subir al escenario como un superhéroe? Pero el espectáculo llega a su fin. Porque Gatúbela está aquí. Por supuesto los animales no están permitidos en este lugar, pero es difícil decirle que no a esta dama. Esta es una mami, bro. La heroína está en el café y puede divertirse tanto como quiera. Pero, ¿qué hacen aquí estos carteles planos? Salgan de aquí. Esta señora tiene sus propios platos. Y ya tiene su propia comida. Aquí están, bolsas mágicas. Te dan ganas de maullar. Cocinemos comida para Gatúbela. Nada de comida para gatos de verdad, solo masa de pan de jengibre. Extiéndelo sobre una tabla y corta las formas que desees. Cuando todo esté listo, colócalo en una bandeja para horno y hornea. Espera unos minutos y listo. Una bolsa de comida para gatos comestible está lista, pero aún no es solo eso. Agregamos un poco de leche. Vierte otra bolsa Ziploc. Ahora la cena de gato está lista. Un poco de leche y comida de gatos para cenar. ¿Qué podría ser mejor? Solo tengo que deshacerme de las pruebas y puedo preparar mi comida. Tu propia comida siempre sabe mejor. Queremos saber qué es lo que más le gusta al guardia de seguridad. Crema batida o cómic. Parece que ganaron los cómics de Marvel. Porque el Capitán América es su superhéroe favorito. El guardia está tan emocionado que le pide un autógrafo al capitán. No hay nada más sencillo cuando necesitas meter comida en un café. Después de un autógrafo en un sombrero, puedes colarte sin que nadie se dé cuenta. El guardia no se molestó de ninguna manera. Esconder un montón de sándwiches en un café es un movimiento de superhéroe. Además, el escudo es una placa gigante. Cocinemos hamburguesas azules. Coge los panecillos de colores y cúbrelos con abundante salsa barbacoa. Cuando las mitades estén listas, puedes cubrir la salsa con hojas del vaca morada. Luego pasa a las hamburguesas rojas. Coloca las rodajas de tomate sobre la carne y cubre la torre que conseguiste con la otra mitad del pan. Una cereza encima, es decir, una estrella en la hamburguesa, estará hecha de queso. Eso es todo. El plato del Capitán América está listo. La cena será genial. Por supuesto, a menos que el guardia me distraiga. Parece que no puede calmarse. Tendré que hablar con él. Capitán, ten cuidado. No eres el único al que le gustan las hamburguesas azules. El guardia se ha ido, pero... La comida también. ¡Oh, no! Hagamos un spray de azul para Mystic. Toma una botella de gaseosa regular y agrega colorante azul. Cierra la tapa, agita bien y voilà. Una bebida azul está lista. Se ve tan increíble en un vaso. Mystic, aquí tienes tu pedido. Pero ten cuidado, puedes colorearte un poco de azul con este spray de inusual.